Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer lingotes de lemon curd. Hoy vamos a hacer los lingotes de lemon curd o curd como digan. Vos viste últimamente que si vas a una pastelería, una confitería, pastelería sobre todo, a tomar el té, el brunch, está muy de moda hacer los lingotes, que es algo que es lo que antes comías, antes le daban una forma cuadrada, bueno ahora le dan en forma rectangular y le ponen el nombre de lingotes. Pero yo lo más importante te voy a enseñar a hacer como un, lo que te voy a enseñar a hacer es el curd de limón. Es una crema de limón que no es como, para que vos entiendas, es como la crema de lemon pie, pero que no tiene ningún espesante como maicena o harina, sino que simplemente esto se va a poner firme con las yemas y con el huevo, nada más. Ah, y también con la manteca, para que vos entiendas más o menos cuál es la diferencia con una crema tradicional de limón. Así que ya empezamos. Lo primero que vamos a hacer es el bizcochuelo, para eso en un bol vas a colocar la manteca a punto pomada, es decir que tiene que estar blanda. Y la vas a mezclar durante 4 minutos. Le agregas el azúcar, mezclas por 3 minutos más. Le agregas una yema. Y un huevo. La esencia de vainilla. Y lo vas a mezclar durante 5 minutos. Le agregas la harina, mezclas por un minuto más. Colocas la preparación en un molde enmantecado y enharinado de 20 por 20. Ahora vas a cocinar la base en un horno para el calentado a 180 grados durante 15 minutos aproximadamente. Para el lemon curd primero vamos a hidratar la gelatina sin sabor con el agua, lo mezclamos bien y lo vamos a reservar. En un bol colocamos las yemas. Le agregamos los huevos. El azúcar. El jugo de limón. Y lo vamos a mezclar. Lo llevamos a baño maría, revolviendo continuamente hasta que notemos que la preparación empieza a espesar. Para saber si está, revolvemos con una cuchara. Le pasamos el dedo, hacemos un surco y si no se juntan es porque ya está. En otro bol vas a colocar la gelatina sin sabor. Le colocas la preparación anterior. Le agregas la ralladura de limón. Y le agregamos en pedacitos la manteca que tiene que estar fría. Lo vamos revolviendo y con el calor de la crema se va a fundir la gelatina sin sabor y la manteca. Una vez que el disco chulo está frío, le colocas por encima un folex, lo das vuelta y lo vas a desmoldar. Y lo vas a volver a colocar en el molde. Esto lo hacemos para que después de cortarlo sea mucho más fácil. Por encima colocamos la preparación, lo emprolijamos con una espátula. Y lo vas a guardar en la heladera durante 4 horas. Una vez que está bien fría, por el contorno del molde vas a pasar un cuchillo. Le colocas un folex, lo das vueltas y lo desmoldas. Lo colocas sobre una tabla de madera, le retiras el folex. Y ahora le vamos a cortar todos los bordes para emprolijarlo. Cortamos por la mitad el lemon cord. Y después cortamos rectángulos de 3 centímetros aproximado de ancho. Pero vos si querés cortar los más grandes, más chicos o en la forma que vos quieras. Por último lo vamos a pincelar con gel de brillo para aparte de darle brillo, conservar todo el lemon cord. ¿Vieron que no es muy difícil de hacer el cur de limón? Una aclaración importante es que si vas a hacer esta receta no utilices margarina. Porque es como que vas a arruinar toda la preparación. Porque lo más sabroso, lo más rico todo esto es la mezcla del jugo de limón con las yemas, con la manteca. Todo eso va a ser una crema untuosa cuando vos lo tengas en la boca. O sea que es una cosa muy rica. Entonces no lo replaces por margarina porque no va a salir. Si por manteca o mantequilla depende donde vos estés. Como nosotros lo volvimos a cortar y lo vamos a hacer en forma de lingotes, le agregamos la gelatina sin sabor. Pero si vos querés usar la crema simplemente para una torta, una tarta, para un relleno, no le coloques la gelatina sin sabor. Porque solamente con la gelatina, porque tiene mucha cantidad de manteca y al estar en frío, ya se va a poner bastante consistente. Pero como nosotros la queramos cortar y se supone que esto si vos lo querés hacer para un evento o para vender, tiene que estar un rato afuera o estando en la heladera. Pero tiene que sostenerse. Por eso le agregamos una pequeña cantidad de gelatina sin sabor. Esa es la única diferencia que si vos lo querés hacer para relleno y si lo querés hacer sí o sí para cortar así en lingotes, sí colocarle la gelatina sin sabor. También la crema la podés colocar, sin la gelatina en sabor, la colocás en un frasco y es como si comieras una, no sé, para que vos entiendas, una nutella pero hecha de limón. Que sirve también para untar en las galletitas, en cualquier tostada. Es como una cremita que la vos la podés hacer en un frasco, obviamente siempre guarda en la heladera y te va a durar una semana tranquilamente. Pero ustedes hagan la crema porque es un viaje de ida, es una cosa, si a vos te gusta el limón, hacelo porque la verdad que es muy rica. Y ahora sí lo vamos a probar. Acá lo tenemos. No te puedo explicar lo rico que está el bizcochuelo, no es un bizcochuelo, se llama pound cake. Es una esponjita, una cosa suavecita. Vos haces la receta tal cual como yo te la digo porque te va a quedar espectacular, va a quedar muy sabroso. La verdad que yo me sorprendí de lo rico que está esto porque yo iba a hacer, yo tenía uno, hay uno que no sé si lo habrás visto, que hay muchos cuando hacen el pound cake, cuando vos lo colocas, la preparación cruda antes de llevar al horno, hay mucha gente que le pone frutos rojos, le pone arándanos o también le ponen frambuesas. Puedes ponerlas naturales o congeladas, las colocas por encima y la mandas al horno y mucha gente hace esa combinación de frutos rojos y limón, que queda muy bueno porque como ambas cosas son ácidas, va a quedar muy bien esta preparación. Así que ya si te gustó este video ya sabes, regalamos me gusta para que algo más yo tenía que decir y se está yendo el sol, vos te das cuenta que yo me estoy descubriendo porque el sol va, viene, va, viene. Ahora te digo, ahora me estoy viendo y suerte de que tenía una luz de apoyo porque no me está favoreciendo el sol, no me está favoreciendo porque se va el sol, se está yendo el sol. Es una cosa importante que yo te dije, vos hacelo del tamaño que vos quieras cortarlo digamos, esta receta te va a rendir para un molde número 20x20, si vos lo haces más grande tendrías que o hacer una receta y media o un poco más porque si no, no te va a quedar, así como yo te la doy, es como que está la altura perfecta entre pound cake, relleno, no es mucho de uno, no es poco del otro, está perfectamente balanceado. Así que, ah, una cosa más, sí, que lleva mucha cantidad de yemas y huevos, ya lo sé, y no es que se puedan reemplazar, no es que puedan reemplazar todo por no poner las yemas y poner más cantidad de huevos. No funciona así la regla, así que no intenten hacer cosas raras porque no les va a salir. Esto está bueno hacerlo, viste, cuando te sobran yemas y no sabes qué hacer con las yemas. Si a vos te sobran yemas, las congelás y después, antes de usarla, las congelás y podés realizar esta receta porque siempre viste que te van sobrando yemas y no sabes qué hacer. Esta es una buena oportunidad de aprovechar esas yemas porque es una cosa de otro planeta. Es muy, pero muy, muy rico, así que ya sabés, si querés hacerlo, hay la cobertura, también si querés, hay gente que también le pone crema batida o también puedes ponerle merengue. O hay veces que le ponen también como una ganasta de chocolate. Vos haces la combinación que quieras, a mí me gusta hacerlo así, bien simple que el protagonista sea el limón. Y si vos le pones merengue es como que iba a ser un lemon pie. Y no es un lemon pie porque es otra cosa distinta, es una crema de limón distinta. Así que, dicho así, todas las cosas. Si te gustó este video, ya sabés, regalame un me gusta, si me querés hacer alguna pregunta, mostrarme algo por todas mis redes sociales, lo pueden estar haciendo. Quedamos oscuras, yo te lo digo, yo puede haber cortado y haber prendido otra luz, pero no, esto es así, esto es ese, no, 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 no podemos cortar acá, no, yo no sé, después lo, no sé. Quedamos como estamos así. Acá te dejo la página de internet, les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Chau.